Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Queen Review. Hoy voy a analizar, como hice en la temporada pasada, hice un especial dedicado a Brian May, porque Brian May era el único artista de los tres componentes de Queen más activos en solitario, de los cuales no ha reeditado nada, entonces no tenía cabida en la estructura de este programa. Por lo tanto, decidí hacerle un mini especial hablando de sus discos en solitario, así dándole una pequeña crítica a cada uno de los discos y demás. Hoy he decidido hacer lo mismo, pero con Roger Taylor. Hoy voy a hablar de Roger Taylor, voy a hablar de mis experiencias con sus discos en solitario, voy a hablar un poco de cada uno de los discos, y para mí cuáles son los mejores, cuáles son los peores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para ello, vamos a empezar desde el principio. Roger Taylor fue el primero en aventurarse en solitario allá por el año 1977. Sí es verdad que Freddie Mercury, anteriormente en el año 72, había realizado aquel single de Larry Lurex, pero bueno, eso fue más que nada un pedido del productor, más que algo hecho por sí mismo. Entonces, pues bueno, realmente el primero que dijo, no, quiero hacer algo por mi cuenta, fue el propio Roger Taylor. En el año 77 sacó un single llamado I Wanna Testify, un single que yo, pues no recuerdo bien cuando lo descubrí, creo que fue a los años, 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 porque obviamente con eso, los discos de Roger Taylor, yo recuerdo que los, por lo menos en mi ciudad, no los solía ver por las tiendas, la verdad, no solía ver nada de Roger Taylor en solitario en ningún tipo de tienda, por lo menos en los años 90. Y claro, al ser un single que solo salió editado en LP, no tenía ni idea de su existencia. Yo lo descubrí ya una vez, entré en el mundo de internet allá por el año 2001, o por ahí, y me metí en el famosísimo Queen Hub, o Queen Up, que era como yo lo llamaba. Ahí fue cuando empecé a descubrir un poco todo lo que me quedaba por descubrir de la música de Queen y todo lo relacionado con su mundo. De hecho, tengo buenos recuerdos de aquella época porque fue, el Queen Hub fue para mí una especie de mina de oro. O sea, ahí descubrí de cosas impresionantes. O sea, yo pensaba que ya sabía bastante de Queen, tenía todos los discos ya, tenía todos los recopilatorios, los vídeos, los VHS, estaban empezando ya los DVDs, me acuerdo. Y dije, pues, básicamente lo tengo todo. Pero no, que va, cuando entré en el Queen Hub fue como, Dios, todo lo que hay que no conocía. Y claro, yo de Roger Taylor, lo único que tenía por entonces era el Electric Fire, que era el último disco que había sacado por entonces. Me lo compré ese mismo año, en el año 2001. Y dije, bueno, pues voy a escuchar el resto, a ver qué tal está. Me bajé ese single, y la verdad es que el single no lo toleré. Yo tengo que decir antes de nada que a mí la carrera de Roger Taylor no me gustó prácticamente nada hasta avanzado los años. O sea, hasta, puedo deciros prácticamente hasta hace dos o tres años, que fue cuando finalmente ya asimilé mucho más la carrera en solitario de Roger Taylor. Los había escuchado yo los discos y demás, pero no me gustaba prácticamente nada. Como mucha gente, de hecho, muchos fans de Queen opinan lo que yo opinaba y no les gustaba para nada la carrera de Roger Taylor. Crash Error. Yo finalmente, sobre todo a raíz del The Lot, llegué a descubrir de nuevo los discos en solitario de Roger Taylor. Y la verdad es que tengo opiniones mucho más favorables que hace unos diez años o así. Bueno, finalmente en el año 81, Roger Taylor recién lanzado. Flash Gordon y Queen en ese momento estaba en lo alto, yo creo que jamás habían estado tan en lo alto del mundo musical en toda la vida de Freddie Mercury en ese momento. Pues Roger Taylor yo creo que dijo, pues voy a aprovechar ahora y voy a sacar mi disco en el solitario que lo tengo ahí apartado. Y lanzó el primer disco que se ha llamado Fan in Space. Fan in Space fue relanzado en CD, de hecho la primera vez creo que fue lanzado en CD fue en el año 96, que es esta edición de aquí. Y años más tarde, debido a la reedición de The Lot, se sacó por separado Fan in Space también en el año 2015. Este disco la verdad es que en un principio me gustó mucho el primer tema, No Violins, que fue lo primero que escuché, obviamente cuando me bajé todos los discos, el primer tema del primer disco que era No Violins me gustó bastante. También me gustó bastante el single Future Matchman. Pero ya está, o sea el resto del disco me gustó bastante digerirlo. De hecho me pasaba algo curioso con ese disco y es que me gustaban mucho los intros, o sea las intros de cada uno de los temas me encantaban. Pero en el momento en que Robert Taylor empezaba a cantar, por así decir, decía, uff, aquí falla algo, aquí no me mola. Y no le di muchas oportunidades al disco, la verdad es que lo dejé ahí apartado, me lo grabé en un CD virgen y creo que lo guardé en una torreta de CDs y ahí lo tuve durante años sin apenas prestarle atención. Ya a raíz del relanzamiento de The Lodge y demás volví a escucharlo, me lo puse en el MP3 y dije, hostia, pues no está tan mal. Tiene mucha influencia de Flash Gordon, o sea, es algo inevitable y algo lógico. Muchísimo sintetizador, algo que es ilógico porque Roger Taylor siempre ha sido nombrado como el rockero de Queen y realmente no. Tú escuchas su carrera en solitario y es posiblemente de los menos rockeros que hay. Hombre, Freddie Mercury en su carrera en solitario tampoco destacó mucho en el formato rock, pero Roger Taylor tampoco. O sea, Roger Taylor en este disco con No Violin City tiene así un ritmillo así rockero, pero el resto del disco, excepción a lo mejor de Let's Get Crazy y poco más, posiblemente, el resto del disco es muy soul, muy tranquilón, con mucho sintetizador, mucho ruidillo, mucho tratamiento de la voz. Por cierto, algo muy curioso de su carrera en solitario es que a Roger Taylor le encanta mucho tratar su voz y modularla y cambiarla. Algo que puede ser que sea una falta de autoconfianza, de decir, no canto lo suficientemente bien o no me gusta cómo canto y por eso modifico mi forma de cantar o yo qué sé, pero el caso es que sí es verdad que muchas de sus canciones en solitario varía mucho y filtra mucho su voz. Aquí se nota también bastante. El disco ahora la verdad es que lo tengo en un puesto alto. Me gusta bastante, de hecho, el tema Fan in Space que es así largo y tiene un outro así muy largo y tal. Me parece bastante curioso. Ya lo comenté en la primera temporada, pero la reedición del año 2015 que es esta o la de The Lodge del año 2013 se remasterizó mal. O sea, se pasó mal a digital y la cinta se reproducía un pelín más lenta que el disco original o la reedición del año 96. Por lo tanto, la reedición que Dios que mejor se escucha y demás es esta, es la del año 96. Esta obviamente pues está muy chula porque es ese formato así digipack, tenemos fotos, tenemos un libreto con algunos textos y demás y lleva bonus tracks entre ellos el Iwana Testify que he comentado antes. Pero en calidad de sonido verdaderamente esta sería la mejor versión. Bueno, después de esto en el año 84 Roger Taylor decide volver en solitario con su segundo álbum y edita Strange Frontier ¿vale? Que también al igual que Fan in Space tuvo su primera edición en CD en el año 96 no sé si es la primera no sé si en el año 84 también salió una edición en CD creo que sí no lo sé y la edición del año 2013 para la 15 que es básicamente igual en estructura que la de Fan in Space para mí este es el peor disco en solitario de Roger Taylor sé que tengo algunos colegas por Facebook y tal que van a opinar completamente lo contrario a lo que acabo de decir de hecho tengo un colega que suele hablar mucho con él que él opina que este es su mejor disco en solitario a mí no me gusta nada ¿por qué? por el simple hecho de que un disco de un personaje que al fin de cuentas es conocido por ser batería del grupo Queen o sea batería es curioso que lance un disco en el cual el 80% de las baterías que suenan en ese disco sean sintetizadas te quedas un poco como este disco es el que más representa el sonido de los años 80 es que está impregnado por todas las esquinas entonces ha envejecido fatal un poco así como Mr. Bad Guy por así decir Mr. Bad Guy lo tolero mucho más obviamente porque bueno la voz de Freddie Mercury los pianos de Freddie Mercury algún tema Mr. Bad Guy el propio tema Mr. Bad Guy yo que sé le tengo muchísimo más cariño pero a este Strange Frontier le falta mucha chicha bajo mi punto de vista ¿tiene grandes temas? por supuesto tiene el propio Strange Frontier tiene Man on Fire que me encanta es el tema más rockerillo del disco tienen un par de covers que hace aquí hace uno de Springsteen Racing in the Street que está muy chulo y Master of Wars de Bob Dylan que también para mí es de lo que más lo que más chulo está de este disco son esas covers participa Freddie Mercury por cierto en uno de los temas creo recordar que era Killing Time creo que sí creo que era Killing Time no lo recuerdo ahora mismo se nota enseguida que es Freddie Mercury porque son unas voces que suenan y dices tú vale aquí está Freddie pero lo veo un disco muy soporífero o sea no ha cambiado mucho mi opinión desde el principio desde el principio pensaba esto y sigo pensando lo mismo muchos años después ¿me gusta más que antiguamente? sí ¿no me gusta tanto como para decir que es un buen disco? también o sea para mí es el peor de la carrera en solista de Roger Taylor lo siento tiene que haber uno que te guste menos para mí es este la edición del 2015 obviamente también incluye unos cuantos bonus tracks de hecho incluye 5 que son básicamente las versiones extendidas que eran muy típicas de esta época de los años 80 algún single remix alguna cara inédita está muy bien está muy completo lo curioso es que estas reediciones yo pensaba de hecho lo dije en el capítulo que le dediqué en la primera temporada pensaba que iban a seguir editándose el resto de los discos de Roger Taylor en este formato es decir lanzándolos así pero han pasado dos años prácticamente desde que salieron y de momento no hemos tenido noticias de nada aparte de que esto salió en América no salió aquí en Europa aquí en Europa tuvimos que conseguirlo vía online entonces es no sé es algo raro la verdad es que pasó algo ahí raro con el The Lot todas esas cosas que ya lo comenté un poco en el capítulo que no sé o sea lo mal que se cuidó ese proyecto los miles de errores que tuvieron estas ediciones que salieron solo en América cuando el mercado de Roger Taylor está en Europa no sé pasaron cosas muy raras en ese tiempo pero bueno es algo que ya hablé en su día en el capítulo de The Lot y no me quiero repetir bueno tras este disco en el año 1986 Roger Taylor finalizaba la gira con Queen de Magic Tour y por desgracia esa iba a ser la última de Queen puede que Roger Taylor tuviera una cierta idea de que posiblemente esa fuera la última gira con Queen porque en ese momento él pensó en hacer otro disco en solitario pero dijo me gustaría salir y de gira de nuevo ¿qué tal si hago un grupo grabo este disco con ese grupo y me voy de gira? eso fue lo que hizo en el año 87 sale el álbum Sofit o 88 88 perdón que es este de aquí bajo el nombre de The Cross formó un grupo bastante cohesionado estaba bastante bien y lanzó este disco por cierto existen dos ediciones del disco yo tengo aquí las dos esta es la americana que se ve la portada muy bien y esta es la europea que la foto sale así como difuminada tiene nueve temas y la diferencia también radica en que los temas están cambiados de uno a otro de hecho no sé si hay algún cambio creo que había algún cambio de algún tema ahora mismo no lo veo pero creo que también había había algún cambio de algún tema que salía en un sitio y aquí no Feel the Force estoy viendo que sale aquí y aquí no etcétera entonces pues bueno dije vale pues la excusa perfecta para tener las dos ediciones Sofit me acuerdo que lo escuché yo con The Cross tuve ciertos problemas no me gustaron del principio nunca o sea no me gustaron prácticamente nada cuando escuché los primeros temas sobre todo de este disco dije uff que va que va que va que va que va de hecho cuando escuché este disco me quedé un poco a cuadros dije hay algo raro aquí no sé suena muy americanizado todo el disco de hecho algunos temas como el Cowboys and Indians lo definiría como estúpido no sé un poco tonto un tema que no no le veía amiga y decía yo pero como digo esto parece una coña más que un disco ahora me rectifico o sea hoy día me gusta bastante en su día me gustó mucho Sofit el primer tema y como no Haven't For Every One obviamente porque es un tema que años más tarde Queen realizaría para su último disco pero tengo que decir que de hecho hace poco hace unos meses me escuché toda la discografía de nuevo de Roger Taylor y The Cross y disfruté muchísimo escuchando este disco y la verdad es que oye tiene vamos me rectifico completamente mi decisión de hace años y la verdad es que tengo que decir que es uno de mis discos pues favoritos de The Cross o sea está bastante bien de hecho lo recomiendo para todos aquellos que que crean que no le gusta mucho la carrera de Roger Taylor escucharle de nuevo darle otra vuelta porque a base de darle vuelta a los discos estos de Roger Taylor se llega a sacar mucha chicha lo recomiendo ahora el mejor para mí de The Cross y prácticamente de Roger Taylor en solitario es este Mad, Bad and Dangerous to Know el anterior lo compuso prácticamente el solo ¿vale? o sea realmente es un disco en solitario de Roger Taylor lo que pasa es que lo hizo con un grupo este ya aquí participa el resto del grupo en la composición de los temas es mucho más rockero que Sofit de hecho yo creo que es el más rockero de sí yo creo que todos de todos los que ha hecho y ole o sea está genial lo recomiendo encarecidamente para aquellos que no tengan mucha idea de la carrera en solitario de Roger Taylor recomiendo que empiecen por este o sea es lo más similar entre comillas o lo más parecido al Queen clásico por ese sonido rockerillo que tienen pero vamos salvando las distancias obviamente tienen temazos o sea el tema Liar que es del mismo título que el tema del primer disco de Queen me encanta o sea es un temazo de hecho se lo puse a mi padre una vez y se lo pasé porque me dijo pásame lo que está muy chulo y lo tiene por ahí en alguna compilación que se hace de vez en cuando porque es un tema que está es comercialillo tal pero chulísimo de hecho a mi novia también le encanta o sea es un tema le gusta muchísimo y los primeros seis o siete temas son trallazo tras trallazo o sea están geniales están muy 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 bien y lo recomiendo encarecidamente en serio o sea esta yo creo que es la mayor obra de arte que tiene The Cross y en el año 91 sacaron el último disco juntos que fue este Blue Rock Blue Rock pues más o menos sigue un poco la estela por así decir del Mad Bad and Dangerous to Know es un disco que compone en todo el grupo de hecho Roger Tello es el que está más apartado solo compone el segundo tema el New Dark Ages que fue curiosamente el único single del disco hay que tener en cuenta que Roger Tello en ese año pues estaba pues acababa de terminar The Miracle estaba trabajando en Innuendo y estaba un poco apartado del tema de The Cross porque se había desilusionado un poquillo viendo que no tenía mucho éxito con The Cross viendo que Queen seguía siendo lo que más tiraba viendo que Freddie Mercury estaba enfermo tenían que aprovecharlo lo máximo posible y yo creo que no puso el alma en este disco el disco lo definiría más un disco como The Cross más que The Roger Tello o sea empezamos con Sofit que es más Roger Tello que The Cross terminando este que es más The Cross que Roger Tello un poco descafeinado lo veo un poco falta de chicha tiene buenos temas por supuesto el New Dark Ages sin ir tan lejos me parece un muy buen tema pero poco más o sea es un disco que me cuesta asimilarlo y yo lo definiría como el peor entre comillas de los tres que tiene The Cross me gustaría darle más oportunidades de hecho curiosamente The Cross tiene un par de temas por ahí en singles que están muy chulos y que me jode que no sacan ningún disco de Roger Tello y The Cross que me ha gustado volver a reescucharlos en los singles de The Lot y están muy chulos hay algún temilla por ahí que os recomiendo que escuchéis lo que pasa que no recuerdo el título ahora mismo de uno de ellos que me encantó pero bueno tan solo tenéis que escuchar los singles collection que lleva The Lot de The Cross que hay alguna joyita por ahí que otra perdida muy 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 chula bueno una vez finalizado este disco finalizado la gira estuvieron de gira hasta el año 93 Roger Tello pasó por una etapa muy dura de su vida como todos los componentes de Queen una vez Frey McCruy falleció decidió terminar con The Cross para él The Cross era la fiesta el rejuvenerse yo que sé las giras locas todas esas cosas y él dijo a ver yo ya tengo mi edad por aquel entonces tenía ya cuarenta y tantos años voy a apartarlo voy a hacer algo serio y ese proyecto serio tan personal yo creo que no podía lanzarlo con The Cross porque The Cross era mucho más rockero mucho más loco que no el proyecto que vino más adelante que es este Happiness la gran obra maestra de Roger Taylor está en mis manos ahora mismo este disco es espectacular o sea aquí Roger Taylor abrió su corazón completamente y lo puso en el disco o sea aquí es que me quedo corto definiendo este álbum este disco lo descubrí al mismo tiempo que el resto al principio no lo asimilé recuerdo que lo vi un poco pesado dije uff los temas son muy lentos en su gran mayoría y dije uff cuesta mucho asimilarlo y tal y no sé cuándo fue cuando lo redescubrí pero me acuerdo precisamente de una tarde con el disco grabado que me los grabé todos me grabé todos los discos en CDS MP3 me lo puse en un reproductor de MP3 que tenía y me quedé escuchándolo mientras que intentaba dormir la siesta y dije hostia coño aquí hay telita y la hay o sea señores de verdad si no tenéis ni idea de que estoy hablando de este disco no sabéis de que va ni como suena ni nada es que estáis tardando dale stop bueno terminad de ver el vídeo vale si queréis pero enseguida iros o lo compráis lo bajáis lo que queráis y escuchadlo o sea obra maestra Freddie Mercury acaba de fallecer y se nota que quería dedicarle todo lo que pudiera a Freddie el disco se lo dedica a él y de hecho el último tema está dedicado íntegramente a Freddie Mercury All Friends tiene temazos el propio nazis 1994 que fue muy controversial por cosas que pasaron por los nazis los neonazis y todas esas cosas happiness temazo revelation touch the sky foreign sun freedom train o sea es que prácticamente todo el disco es tremendo es muy calmadito muchas baladas ya os lo voy diciendo no esperéis temas muy movidillos freedom train por cierto era un tema que iba a salir en inuendo pero lo lo retiraron pensaron que no era adecuado y Roger Taylor lo cogió y lo grabó en este disco lo recomiendo íntegramente o sea no vais a desperdiciar la orilla que dura no la vais a desperdiciar vais a escuchar un muy buen disco y después llegamos a electric fire electric fire del año 1998 este fue el primer disco que tuve de Roger Taylor me acuerdo yo tenía 12 años en el año 2001 y yo pues solía muchas veces pues los viernes por la tarde cuando terminaba el colegio acababa ya de terminar de comer y dormir la siesta pues bajaba a una tienda de discos con el dinero que tenía o a una tienda de cómics y me compraba algo y curiosamente pues fui una tarde a a la tienda de discos que había abierta en Cartagena que ya no está abierta obviamente y rebuscando entre los CDs de pronto y además es que creo que estaban juntos cogí y encontré este y el Another World de Brian May miré los precios 1200 pesetas o 1995 pesetas y dije me los llevo y me los llevé me los llevé a los dos de hecho recuerdo que a la vuelta en el autobús llevaba el Disman y me fui escuchando el Another World fue impactante escuchar los dos discos de seguida porque Brian May en Another World sigue teniendo el sonido típico de Queen pero aquí Roger Taylor intenta innovar de hecho Roger Taylor siempre ha intentado innovar en sus discos ha estado mucho siempre en la etapa como he dicho Strange Frontier y Finding Space suenan muy a los 80 The Cross la etapa de The Cross suena muy a heavy muy a hard rock que era muy típico a finales de los 80 y a principios de los 90 después el disco Happiness que a lo mejor sería el que está más alejado de lo que sonaba en ese momento muy pop bueno había muchos artistas pop por aquella época entonces sí se puede decir que tal y este suena completamente a finales de los 90 muchos temas modernillos con mucho ordenador con mucho chunda chunda podemos decir en algunos momentos un disco moderno un disco de la época y a mí me costó muchísimo asimilar de hecho es que fui a escuchar el Another World y dije obra de arte me encantó y escuché este y me quedé un poco uff que va que va que va aquí Roger Taylor está yendo por unos caminos que no le puedo seguir me gustaron temas obviamente Presurón National Hair Cacks que tiene un riff de guitarra muy curioso y muy chulo Walking Class Hero que es un cover de John Lennon y el último tema London Down Common Town que está muy chulo es un cierre cojonudo y hoy día pues me gusta aún más o sea es un disco que ha ido cobrando aún más importancia en mi vida sobre todo por los recuerdos y la nostalgia en el momento en que lo compré pero también por el hecho de que oye que no está nada mal o sea es muy de la época sí es verdad pero me traslada a mi infancia obviamente a finales de los 90 yo tenía 10-12 años entonces pues era la música que yo estaba acostumbrado a escuchar por todos lados a pesar de que lo que yo escuchaba era Queen Queen pero no sé tengo grandes recuerdos de este disco y lo tengo muy cercano a mi corazón no es el mejor disco de Roger Taylor lo pondría en el tercer puesto posiblemente por encima estaría Happiness sí o sí y el siguiente que voy a comentar pero le tengo mucho cariño y es uno de los discos que más me gustan de Roger Taylor y también lo aconsejo ahora ya os advierto tenéis que tener la mente muy abierta para asimilarlo como ya os digo que al principio si vais pensando que vais a escuchar algo parecido a Queen olvidadlo o sea aquí no vais a escuchar nada o prácticamente nada parecido a Queen ya lo advierto y finalmente 13 años después creo que fueron 13 años no 15 años 15 años después o 16 años después Roger Taylor decide volver en solitario llevaba ya un tiempo diciendo que estaba trabajando en un disco en solitario yo lo esperaba con muchísimas ganas porque yo ya había asimilado mucho los discos que acabo de hablar y dije hostia que ganas a ver que saca y saco la colección que ya todos conocemos The Lot y también un nuevo disco que era este Fan on Earth último disco hasta la fecha de Roger Taylor este Fan on Earth es absolutamente brillante me recuerda muchísimo a Happiness porque es un disco muy acústico por cierto muy cercano es como no sé a mí los discos acústicos me gustan porque es como si estuviera el artista al lado tuya cantándotelo y tiene muchos temas muy calmados me recuerda mucho a Happiness de hecho para mí es el segundo disco favorito de Roger Taylor y me encanta o sea me enamoré perdidamente de este disco de hecho me fastidia que no fuese muy exitoso este disco en su día de hecho está muy olvidado este disco está un poco así como el Cosmos Rocks a cierta medida mucha gente no recuerda que Roger Taylor hizo este disco y me encanta señores es un discazo está genial del primer al último tema One Night Stand Fight Club Be With You Quality Street I Don't Care Sunny Day es que todos puedo decirlo aquí todos me encantan hay temas rescatados de los que hizo para The Cosmos Rocks que los vuelve a hacer para aquí sobre todo Small me gustó muchísimo la versión que hizo de Small aquí también hizo otra versión del Cosmos Rocks que él lo llamó Whole House Rocking ok y es un tema que no aparece aquí aparece en la versión que lleva la caja que no entiendo deberían haberlo puesto también aquí pero bueno cosas de las discográficas y me encanta señores este disco lo recomiendo a todos os recomiendo sobre todo Happiness y este y ya como muchos si queréis indagar un poco más Electric Fire y como mucho Mad Bat and Dangerous to Know para mí esos son los discos claves de la discografía de Roger Taylor o The Cross y ya está eso ha sido todo yo creo sinceramente que tras esto de hecho a los pocos años sacó este recopilatorio que es un recopilatorio que obvio completamente porque lleva por los singles y poco más entonces bueno está claro que el mejor recopilatorio que se puede hacer cada uno es el que te hagas tú mismo tú vas a saber mejor que nadie qué es lo mejor del artista para ti y punto pelota o sea los recopilatorios están hechos pues sí para acercar a nuevas generaciones a ciertos artistas etcétera etcétera y entonces te ponen los temas más conocidos Roger Taylor obviamente no tiene muchos temas conocidos porque no ha sido nunca tan reconocido en solitario como ha sido en Queen obviamente o sea es que ahí nadie me puede discutir eso y ya está poco más me he cedido un poco pero bueno Roger Taylor tenía unos cuantos discos en solitario más que Brian May entonces pues me tenía que ceder un poco más con esto ya está dudo mucho que le dedique más capítulos a Roger Taylor a no ser que saque algo más en el futuro cosa que dudo sinceramente parece ser que con Fanon Earth ha cerrado su carrera en solitario y más habiendo lanzado una recopilación lanzando el The Lot con todo lo que ha hecho que el título de Fanon Earth sea tan parecido al título de su primer disco son yo creo que mensajitos que nos está mandando Roger Taylor diciendo hasta aquí he llegado y no voy a hacer nada más en solitario que oye no está mal han sido 8 o 9 discos los que ha hecho y de puta madre os lo recomiendo a todos los fans de Queen muchos fans de Queen no conocen la carrera en solitario de Roger Taylor o no le habéis dado la oportunidad que se merece volver a escucharlo si la habéis escuchado y no os ha gustado de primeras que vais a descubrir grandes joyas os lo digo yo y ya está nos vemos en el siguiente capítulo un abrazo a todos hasta la próxima